Por la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo, ten cuidado Aquí andamos puleteados, estamos ready Despertaron el cacique de la tumba ¿Quién aguanta la presión en esta jungla? Positivo, todo positivo, no se pongas agresivo o yo jalo este gatillo Tengo lo mío, no quiero ser grosero, pero si te la amas te van a encontrar en el vocero ¿Quieres bailar? La 4-5 te hace bailar, pero nunca vas a caminar igual No, pa' qué llorar, la vida yo la voy a celebrar Esta jungla estaba hecha para este animal Por la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo, ten cuidado Aquí andamos puleteados, estamos ready Despertaron el cacique de la tumba ¿Quién aguanta la presión en esta jungla? Por la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo, ten cuidado Aquí andamos puleteados, estamos ready Despertaron el cacique de la tumba ¿Quién aguanta la presión en esta jungla? Negativo, eso es negativo, si te pones tu pibito, yo vengo y te acribillo No te pongas chitosito, cuando fumas tu sobrito Tienes flow de payasito, pero cuando saco el martillo Se calla encima, tú no eras maleante Ahora tu vida es de un falsante Y me da risa porque sé quién tú eres El más guapito solo con mujeres Tú eres un maleante de cartón Tú no eres un hijueputa, tú eres un bobolón Ten cuidado que no hablen al lado del ratón O de seguro terminan en una celda ¿Quieres bailar? La cuatro o cinco te hace bailar Pero nunca vas a caminar igual, no ¿Pa' qué llorar? La vida yo la voy a celebrar Esta jungla estaba hecha para este animal Por la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo, ten cuidado Aquí andamos puleteados, estamos ready Despertaron el cacique de la tumba ¿Quién aguanta la presión en esta jungla? La mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo, ten cuidado Aquí andamos puleteados, estamos ready Despertaron el cacique de la tumba ¿Quién aguanta la presión en esta jungla? Mixtape, Wito Cacique Family ¿Quién aguanta la presión en esta jungla? Gracias por ver el video.